Hoy iniciamos con una historia especial, ni la sordera ni las dificultades para hablar impidieron que Ángel Acevedo pudiera alcanzar sus sueños. A pesar de todas las dificultades, este valiente dominicano logró lo que muchos no han logrado y fue su sueño de convertirse en periodista. Esto lo hizo con muchísimos testigos, desde sus compañeros, sus miembros en la comunidad y hasta periodistas, políticos y otros tantos que lo han acompañado en este trayecto. Nuestra compañera Olinda Payano estuvo con él y nos tiene esta motivadora historia a continuación. Luchar por un mejor futuro y contribuir con la formación de los jóvenes dominicanos durante 26 años ha sido la encomiable labor del periodista Ángel María Acevedo. Como que me había despertado el corazón de un programa de trabajo, de la Casa de la Juventud y de la Pátora Juvenil, gracias a Dios que me había inspirado simplemente a trabajar eso en favor de la Juventud. Cuando era niño quedó sordo, justo cuando cerca de sus oídos escuchó el disparo de uno de los cañones de la ciudad colonial en medio de una celebración. El incidente también le causó pérdida temporal de la memoria. Sin embargo, esto no fue impedimento para que asistiera a la universidad y se graduara de comunicador social. Al perder la audición, Ángel María desarrolló la capacidad de comunicarse perfectamente aprendiendo a leer los labios de quien le habla. Pero ese problema lo superó de tal forma que terminó bachillerato aún con esa dificultad. Terminó la universidad, se graduó de licenciado en comunicación y desde entonces está haciendo una labor estupenda en la pastoral juvenil. Ángel María, junto a un grupo de jóvenes, fue el principal propulsor de que se celebra el Día Nacional de la Juventud a partir de 1993. Este ha sido uno de sus principales logros. Este día ayudó mucho a los jóvenes dominicanos a salir del anonimato social. Ángel María es para mí, si no el joven más brillante, uno de los jóvenes más brillantes que tiene la República Dominicana. Ángel María, que nace en un hogar humilde, en extremo, y con algunas dificultades que alguna gente llama discapacidad, pero que en su caso yo entiendo que es capacidad. También fue uno de los promotores de que en el Congreso Nacional se aprobara la Ley 14-94, Código de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, en la actualidad, Ley 136-03. Crea primero, junto con un equipo de jóvenes, una especie de movimiento de jóvenes en favor del Código de Niños. Ahí entonces, esa fue la primera vez que nos tocó conocerlo. Por los años 90, del 90 al 94, estamos hablando entonces de muchos años atrás. Actualmente, una de las luchas más importantes que libra Ángel María es el rescate de las fechas patrias. Insiste en reclamar que se conmemoren el mismo día que tienen establecido en el calendario. No se puede estar trasladando tan pocos días por tipo de patria de la patria de Juan Pablo Duarte. Es una falta de conciencia. Por sus méritos e iniciativas, Ángel ha recibido varios reconocimientos en importantes programas de televisión y por parte de diversas instituciones públicas y privadas. Precisamente, la sociedad está visto en él como un ejemplo de superación, de desarrollo personal, de emprendedurismo. Y por lo tanto, es un ejemplo para la juventud. Porque si algo necesita la juventud hoy y siempre, es ver personas que les estimulen en lo que significa su vida. Cuando se tienen deseos de superación y se ponen todos los esfuerzos en lograr los sueños, sin dudas, se pueden hacer grandes cosas por la sociedad. Ángel María Acevedo es un gran ejemplo de lucha y superación de los obstáculos. No me ha sido difícil. Hay que tener buena voluntad. Voluntad de superación en el corazón. Y adaptarse a Dios.